¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas tardes Ante todo quisiera agradecer acá a la gente de Carmen de Areco por habernos recibido En este momento feliz que estamos pasando, la verdad que una tarde buenísima, los días espectaculares El ambiente es muy bueno, todo bien y bueno, esperemos volver de vuelta, si Dios quiere Bueno, ¿de qué lugar de la Argentina son ustedes? Vinimos de la ciudad de Escobar, mejor dicho, Escobar, Pilar, del Viso Gran Buenos Aires Sí, sí Perfecto Venimos de una liga de fútbol infantil y bueno, estamos trabajando ¡Oh, qué lindo! Todo deporte Todo deporte ¿Y cómo les fue hoy en este domingo? Bien, lindo, lindo, lindo Nos salió buenísimo, todo bien, todo tranquilo, la pasamos collas Nos queríamos irnos, pero bueno, mañana hay que trabajar Muy bien, muy agradecido Y la próxima, ¿cuándo van a retornar a Carmen de Areco? ¿Tienen otro retorno? Y bueno, esta fue una experiencia para todos, piloto, digo, la primera vez Quedamos muy conformes, la gente de acá también Nosotros ahora vamos a ir allá a darnos un informe de cómo nos fue Y la idea es ampliarlo un poquito más, traerlo más chico Y dar la posibilidad de conseguir alguna jornada o entrar a algún campeonato relámpago Que haya acá en la localidad de Carmen Y bueno, esperando volver lo antes posible o cuando se dé la situación Muy bien Estoy contento de habernos ido satisfecho y logrando el objetivo que los chicos hayan pasado bien Muy bien, o sea que ustedes lo que tienen es una escuelita de deportes, ¿correcto? Es un seleccionado del partido de Escobar Ah, muy bien De las 15 instituciones que están en la liga Se seleccionaron chicos de categoría 98 hasta 2001 Y después, 2003 y 2004 O sea, categoría junior hasta nivel grande Hasta nivel grande Y bueno, por suerte vinimos acá, la pasamos lindo Los chicos se comportaron muy bien La gente de acá, una maravilla, nos atendieron de primera Y esperemos que se vuelva a repetir pronto Bueno, muy amables y muchas gracias Bueno, la verdad que como dijeron ellos, muy agradecidos No tanto de parte de nosotros que somos los grandes Sino de los chicos porque tuvimos un recibimiento muy bueno Muy bueno agradecerle a Oscar, a toda la gente del predio Que la verdad que nos facilitaron todo Principalmente la seguridad y el bienestar de los chicos Muy amables, muchas gracias a ustedes Gracias a todos Y un buen año para todos Gracias